saludos titulamos este vídeo reseteo mad sacrificios en américa es decir en américa 5 per 64 hemos descompuesto la palabra américa con el an porque estos nombres como lucian pues el fonema para nosotros no son ni mucho menos casualidades hacemos este vídeo a fecha de 18 de octubre del año 2021 en cumplimiento de una agenda oscura que dentro de la negatividad para nosotros pues nos ofrece la satisfacción de poder compartir y poder también ir conociendo pues esta realidad al juntar todas las piezas de un puzzle de comprensión entonces en este vídeo van a comprobar que vamos a unir porque todo va en un mismo paquete de conocimiento básico simple y profundo van a comprobar que vamos a unificar pues el cosmos es decir las energías las energías del cosmos también como se reflejan en artefactos en artefactos milenarios a partir de la cultura más antigua que nosotros consideramos que es al menos por nosotros conocida y más reveladora la cultura honsan y artefactos de la china antigua y también no podía faltar evidentemente dentro de esta parasitación pues recordatorios históricos de artefactos que nos muestran esta parasitación del ser humano en culturas y como su título indica en este vídeo pues de en américa y vamos a centrarnos en este vídeo en américa del sur en vídeos siguientes también pues trataremos américa del norte y finalmente van a ver también que en este vídeo vamos a también a unir lo que son las inundaciones de barro que precisamente tienen testimonio en todo el mundo y pero como estamos tratando de la parte de suramérica pues vamos a presentar y a compartir pues estos enterramientos en este pasado estas inundaciones o matflot sobre todo en relación con noticias relativamente recientes de descubrimiento de muros muros incas enterrados enterrados en cusco y otros testimonios entonces este es el vídeo que vamos a ir nosotros compartiendo como ven aquí vamos a ir desarrollando y vean que tenemos un esquema de el cosmos tierra toroide que nosotros estamos tenemos el placer interior de por fin haber juntado las piezas del puzzle aunque por muy pocas personas pues lleguen a este conocimiento de la verdadera forma y función de esta tierra lo tenemos a la izquierda también en el centro hemos puesto el cerebro una cabeza humana con sus ondas electromagnéticas porque vamos a ir viendo que precisamente la cabeza es un centro nodal que es desactivado por estas entidades vampirizadoras que simplemente pues los cortadores de cabezas y a la derecha pues una representación de la energía rectiloide más fría que es la que nos parasita entonces vamos a hacer un recordatorio en unos cuatro puntos o cinco primero vamos a recordar cuál es el sentido del sufrimiento inducido porque al ser humano sencillo sencillo natural podemos decir así pues le cuesta mucho llegar a comprender que existan entidades que simplemente nuestro dolor les les beneficie podemos decir es decir se alimenten de nuestro dolor pero tenemos nosotros que simplemente pues compartirlo también vamos a ahora hablar a recordar el significado de la cruz cruz viene de cruce porque sobre todo son el cruce de energías como ya hemos visto como ya hemos visto en otros vídeos y también esa misma representación de ese cruce de energías que son son en forma de espirales pues verlo en artefactos arcaicos y vamos a dar después en un punto tercero pues en relación como ya decimos de américa del sur pues testimonios de sacrificio y de inundaciones de barro vamos a tratar brevemente unas imágenes de la cultura san san agustín y de la cultura mochica o cultura moche y después vamos a presentar pues precisamente pruebas de este cusco y de estas inundaciones que entierran precisamente a una ciudad antigua de cusco que está enterrada bajo la actual ciudad ahora mismo que nosotros podemos ir y la persona puede podría ir y visitar y no sospechar que bajo ese cusco esa ciudad de cusco pues esté enterrada otra ciudad entonces queremos antes de nada volver a recordar que esta serie que para la persona que quiera tener una idea más sintética de uno de uno a once vídeos del cosmos tierra toroide poniendo este título buscándolo en nuestro canal porque sobre este ya sabrán que hemos hecho más de más de 100 vídeos sobre este modelo pero la para que la para que la persona no se pierda pues remitimos pues a esta descripción breve de esos vídeos y eso lo hacemos así porque nosotros ya decimos que ya basta de engaños es esperanzadores es decir nos engaña lucián y sus servidores con las esperanzas porque eso lo hemos vivido nosotros en propia piel desde hace muchos años y comprobamos que muchas personas pues siguen ahí en ese mismo bucle de encierro pensando que existen unos seres extraterrestres unos hermanos mayores que nos van a solucionar pues esta vida y de esa manera pues el ser humano no aplica su discernimiento nosotros aquí presentamos realmente que eso viene de largo nosotros mismos estuvimos también en este mundo de los extraterrestres de los ocnis investigando hasta que finalmente pues sobre todo por eso en la serie nuestra anterior pues ya demostramos bueno al menos es nuestra intención de que es falso todo los la cuestión de las naves que vienen del espacio porque vivimos en un mundo cerrado no puede ser de otra manera vivimos como en una especie de placenta de la que no podemos salir físicamente por eso nosotros remitimos siempre que la guinda que pone todo el puzzle de comprensión al alcance pues es este modelo cósmico que nosotros estamos compartiendo entonces así no se dejarán engañar como muchas personas hemos estado engañadas incluso este sacerdote el padre enrique lópez guerrero que escribió este libro teniendo unas experiencias mirando a la lejanía del universo y fíjense ya aquí en el universo como ya te reflejan esta tierra diocéntrica naves que vienen desde el espacio de esos extraterrestres y aquí pues muchas informaciones que dieron porque son muy astutos evidentemente estuvieron dando muchos informes científicos pues unos presuntos extraterrestres que venían de humo nos decían dándonos incluso pruebas y ahí hay incluso algún youtuber famoso actual que todavía evidentemente como sabe que eso fue real pues siguen dando esa credibilidad pero nosotros decimos no son extraterrestres no existen son infradimensionales esa es la palabra más correcta seres y entes que se han apartado de una línea nuestra que es la que nos corresponde que somos el centro de esta dimensión llevamos mucho tiempo compartiendo eso y aquí está por ejemplo este sacerdote que para nosotros hasta al final aquí está de joven cuando tuvo esas experiencias para nosotros fue una persona sincera honesta pero claro no podría saber todo este engaño porque aquí es el párroco de marina del arcor del arcor nosotros de jóvenes fuimos a buscar su libro precisamente nos desplazamos hacia esa localidad y pudimos obtener durante un tiempo estuvimos investigando esa cuestión Juan José Benítez también y otros muchos investigadores que tienen pruebas incluso físicas e informes de alta tecnología pero que para nosotros ya queda queda desfasado y queda desacreditado todo ese engaño y por eso nosotros queremos compartir estos vídeos hablando de este modelo es lo que realmente pues te aclara y te clarifica y te evita pues perder energía absurdamente como nosotros la hemos perdido mucho entonces en relación con este punto uno sentido del sufrimiento inducido entonces por qué realmente se hace sufrir desde siempre al ser humano ya lo hemos dicho porque es una parasitación de una energía inferior que es la de los seres infradimensionales estos entes que tienen también incluso se le dice de sangre azul claro el azul es frío es distinto al rojo entonces hacia una parasita hacia una energía superior que es la nuestra lo hemos expuesto en otros vídeos aquí está nuestra sangre que es parasitada pues por estas entidades entonces el sufrimiento en sí mismo tanto físico como psicológico es el alimento antihumano bueno muchas veces se buscan excusas por ejemplo se dice pues si se hacía sufrir con esos martirios martirios a veces en la china antigua o incluso inquisición para obtener información nosotros decimos si lo de obtener información es un motivo pero el principal motivo es que en sí mismo ese sufrimiento pues beneficia a estas entidades realmente entonces y en relación con el significado de la cruz pues ya lo hemos dicho lo volvemos a repetir viene de cruce de cruce de estas energías como ya hemos dicho desde el inicio de la creación estos son los dos vórtices que se crean dos energías de símbolo y giro opuesto que van se van en distintas maneras de ponerlo es aquí ya realizando pues sus su polaridad entonces un centro como este centro aquí pues es lo que queda en el centro del toroide universal y mediante esa doble polaridad que lo va creando todo mediante esos cruces y entonces a estos dos vórtices también le podemos llamar las espirales fi que se cruzan y estos importantes se cruzan formando puntos estables que podemos llamar nodos nodos o nudos y estos nodos componen todo el mundo físico etérico todo está realizado mediante esos esos cruces realmente y esos cruces pues están jerarquizados formando lo que podemos decir centros nodales y los principales centros nodales del ser humano pues serían el corazón en primer lugar y el cerebro en segundo lugar por eso el cerebro y el corazón pues es altamente vampirizado ni más ni menos porque así pues se deja desposeído totalmente al ser al ser humano y estas mismas espirales pues están representadas de muchas formas aquí tenemos por ejemplo una página que hemos encontrado en distintos lugares en Francia en la India en Turquía y aquí por ejemplo están viendo esto es una corriente de agua una fuente que viene y se desplaza bien pues entonces el agua entra va dando un giro en una parte llega al punto central y ahora coge el giro contrario y va por la otra parte efectivamente eso es una representación de las dos espirales que giran en sentidos opuestos pero realmente esto realmente no es así en la realidad porque en la vida es un volumen como el que tenemos aquí y sobre todo no viene desde fuera sino viene el nacimiento de la fuerza desde el centro evidentemente desde este centro y esta es otra manera de expresarlo aquí vean los dos tetraedros que esto ya es en volumen y es más y es más real y eso es este es el mecanismo simple y profundo de toda la creación y esas espirales pues están representadas en todas las culturas pero sobre todo en la cultura más antigua que es la cultura de la antigua China y de Mongolia China que es la cultura Honsang y a partir de ella entonces estos son por ejemplo B-disc, discos B que para nosotros representan el toroide universal un toroide universal que como una dona tú lo aplanas y entonces tiene una parte hueca que es lo que hemos visto anteriormente en ese centro pero fíjense todo esto son espirales pequeñas te están diciendo al igual que este otro que aquí se verán quizás mejor pues que son todo espirales porque a partir de este centro todo lo que se crea esas espirales fí lo van creando todo y son muy abundantes esa representación no es caprichosa en estas culturas este seguimos con la misma China antigua incluso al artefacto Honsang que siguen que distintas versiones pues te siguen representando se siguen representando en hachas y en B-disc pues las espirales y las espirales que lo componen todo porque todos son movimiento espiral y como nosotros hemos dicho que las espirales tienen que ser dobles pues fíjense aquí este otro artefacto como te lo expresa de esta manera en este disco BIS una espiral que se une con otra pero a partir de un centro que sería este centro imperceptible aquí te están reflejando lo que nosotros decimos que tienen que ser dos espirales y hemos dicho que estas espirales forman nodos forman nudos y nos van creando nuestro propio organismo tanto la parte física como la parte etérica y entonces fíjense este otro disco BIS como te está representando precisamente estos nudos porque estos son anudamientos también esos anudamientos se le dicen algunos pues anidamientos porque realmente van creando poco a poco estos puntos de construcción de la materia pero fíjense como están todos enlazados realmente que claramente te lo están expresando ahora podemos interpretarlo pero esto no te lo interpreta ningún arqueólogo oficial ni mucho menos dice que simplemente son diseños caprichosos ni muchísimo menos incluso vean este centro este centro si lo ven por ejemplo en la en la arquitectura para coger la tensión del éter la energía pues fíjense que si te pones debajo de una de estas cúpulas pues esta es la figura que tú ves y observas realmente pero fíjense que todos están anudados porque esta es la construcción de la materia lo sabían todos y no nos lo expresaban pero nadie nos lo dijo y entonces como estamos diciendo para hacer descender y bajar al ser humano estas entidades que ocultan todo este conocimiento solamente le dan una parte a parte de su élite cuál sería por tanto para hacer bajar como ya hemos visto en algún vídeo anterior al ser humano pues sería este punto de enlace de energías de las energías creativas sería la cruz que sería el centro nodal donde se cruzan todas las energías o los vórtices de espirales este centro que ahora actualmente pues van a crear un centro todo conectado en forma de tela de araña para tener a la humanidad esa es la pretensión pues totalmente parasitada entonces por tanto la finalidad simbólica y efectiva de la cruz es crucificar evidentemente que significa sencillamente captar la energía alma del ser humano del modo más efectivo como ya hemos dicho y el centro nodal pues sería el corazón que están viendo aquí como te lo extraen y también a nivel cósmico pues aquí estaría pues en esta espiral es una cruz realmente donde se van formando pues esa cruz de toda la creación de estas que miran de estas espirales y ahora vamos a ir brevemente porque estos son numerosísimos estos testimonios de cómo existe este sacrificio y a continuación también vamos a ver al final pues las inundaciones de barro este sacrificio en todas las culturas y sobre todo aquí ahora mismo estamos con la de América pues vemos aquí la cultura San Agustín o el sitio arqueológico de San Agustín en Colombia y entonces nosotros decimos los seres humanos ingenuos pues prefieren ver solamente una cara de la realidad prefieren ver solo pues por ejemplo las pirámides egipcias y las pirámides mayas y aztecas que demuestran todo ese conocimiento y así pues dicen pues tuvimos unos pasados unos ancestros muy positivos que tenían alta tecnología pero no quieren ver esta realidad que eso es la cara tecnológica que está creada a partir del sacrificio del ser humano y todo estaba hecho incluso esas pirámides pues para sacrificar y vampirizar como te expresa muy clarísimamente esta esta cultura San Agustín seres demoníacos que los mismos los mismos colmillos te están diciendo que son feroces y tiene una cabeza humana cortada precisamente aquí con un tipo de hacha o bisturí y eso es lo primero que tendríamos nosotros que atender para conocer la verdad y no ser ingenuos pues seguimos con esta cultura San Agustín te están expresando aquí un ser que se ve que es humano distinto a este que no parece humano fíjense el color rojo que te están diciendo la sangre son amantes de la sangre humana y es tal igual que vemos aquí clarísimamente una persona ingenua pues podrá decir sí pues este es un protector pues de esta niña o de este niño ni muchísimo menos pues te está diciendo claramente que se va a comer toda su energía y fíjense para que vean el tamaño de estos monolitos y estas representaciones aquí esto es una niña esto fue cuando se descubrió uno de ellos fíjense el tamaño tan gigantesco que tiene pero fíjense lo que te está expresando tiene una niña y no es para no es para quererla porque la tiene puesta al revés que evidentemente te está diciendo que se va a alimentar de su energía porque los niños tienen una gran energía eso es en la cultura San Agustín pero ahora y en Colombia pero ahora en Perú en Perú pues lo mismo están las culturas entre ellas esta cultura moche o mochica pues fíjense cómo te representan precisamente el centro nodal y muy importante que hemos dicho el secundario es la cabeza del ser humano pues este es el degollador y este no es humano no es humano y te está expresando claramente en sus representaciones que está degollando y que degolla humanos como estamos viendo aquí clarísimamente cualquiera que vea un niño que vea dirá pues este no es un ser humano pero este sí es un ser humano este sí es un ser humano que lo ha degollado tan sencillamente y nosotros decimos cómo es posible que porque no solamente consiste en degollarte la cabeza físicamente sino en degollártela psíquicamente porque te tienen al igual que ahora que eso es lo que está haciendo con el ser humano que los seres humanos una mayoría de la humanidad pues no ve no ve lo que su discernimiento mediante su mente podría verlo es decir eso es otra manera de tenerte decapitado evidentemente pero fíjense cómo no solamente era la decapitación física sino también mental porque adornos como este que tenían estos mismos mochica incluso cerámicas que tenían para su uso personal pues te están reflejando claramente al ser degollador que está degollando a un humano y ellos lo tenían es decir convivían con estas cerámicas es decir ellos estaban conformes realmente es decir pensarían estarían adoctrinados que sería por su bien evidentemente les diría sí porque mira mediante esto que yo te hago pues te voy a llevar a mi reino y cortándote la cabeza y los ingenuos humanos pues habían perdido actualmente lo han perdido la mayoría pero en siglos y épocas pasadas exactamente lo mismo habían perdido el discernimiento totalmente y esto no es solamente una preensucción que nos dicen pues estas arqueologías estos objetos, estos artefactos sino también físicamente pues cada dos por tres pues se encuentran como esto más recientemente 260 restos de niños confirman que aquí en Perú en Huanchaco fue un lugar pues sagrado fíjense qué tipo de sagrado sacrificar a niños como estamos viendo aquí en todas estas noticias relativamente recientes realmente y entonces vamos a terminar aquí para que vean también lo paralelo, el silenciamiento paralelo de las inundaciones de barro o matflot esto es una noticia reciente que nos dice hayan muros incas y sospechan de existencia de ciudad enterrada claro, ya lo están diciendo claramente una ciudad enterrada debajo del mismo Cusco porque están viendo aquí pues perfectamente alineados muros esta noticia y nosotros decimos pero vean mejor para más completa la noticia pues este vídeo que nosotros remitimos a este canal de materia realismo fantástico y entonces aquí en este vídeo pues viene hablando con un guía turístico que te va a expresar toda esa cultura y que tiene conocimiento de realmente que eso que están descubriendo ahora pues ya muchos lo sabían anteriormente pero ha estado simplemente soterrado y valga la redundancia ha estado silenciado realmente entonces este guía turístico pues en este vídeo si recomendamos que lo bajen y lo busquen pues te dirá como incluso había testimonios y el mismo pues también bajó dos pisos pues en este hotel en el hotel JW Marrios porque antes fue convento y nosotros hemos estado buscando datos de este hotel y efectivamente vemos que en su propaganda su misma propaganda pues nos dicen el convento ha sido cuidadosamente restaurado y desde nuestro hotel se pueden apreciar los restos arqueológicos de los periodos pre-inca inca, colonial, republicano y contemporáneo proporcionando al hotel un carácter único etcétera pero claro tampoco te van a decir exactamente que es que realmente están ellos están ellos porque son nos dice este guía que él bajó hasta dos pisos dos pisos soterrados pues están estos restos es decir esto se ha creado se creó que parece que era anteriormente un convento estos son restos antiguos encima encima cuando ya estaba soterrado pues esa antigua ciudad y no solo eso sino que se nos sigue diciendo en ese mismo vídeo que también tiene muchos testimonios de cómo en la propia catedral que está en Plaza de Armas en Cusco, Perú pues debajo pues existen testimonios antiguos de personas que por distintos avatares pues han llegado a la parte interior del subsuelo y han visto que en el subsuelo y te dice y para nosotros esto esto es significativo y coherente con todo lo que estamos investigando nos dicen que existe hasta un pequeño lago un pequeño lago en el subsuelo de la catedral realmente claro evidentemente ya sabrán y van a seguir sabiendo en vídeos siguientes como realmente estos lugares pues están escogidos expresamente para tener contacto con el agua eso venimos nosotros difundiéndolo hace ya tiempo y entonces vamos a terminar aquí pero haciendo una un cuestionamiento para que la persona piense entonces fíjense estos son precisamente pues eso que se está encontrando soterrado debajo del actual Cusco esta ciudad que está enterrada entonces nosotros proponemos para el discernimiento de cada cual que viendo estas imágenes vean que esto existe está totalmente bien conservado existe esta verticalidad de muros y de habitaciones es decir no existe una dispersión sino lo que existe es que la persona creo que podrá llegar a nuestro mismo pensamiento que ha sido soterrado y colmatado de manera repentina porque si por ejemplo esa cultura llegasen allí los conquistadores españoles y la arrasasen y encima construyesen pues la arrasarían y no quedarían totalmente perfectamente alineados estarían todo disperso y se irían encontrando piedras sueltas en los enterramientos pero no totalmente de esta manera y entonces ¿cuál sería la explicación que la persona piense? es decir ¿qué pasa? que llegaron allí los españoles conquistaron y dijeron vamos a aumentar todo este nivel porque fíjense que no está disperso está todo muy bien conservado vamos a elevar todo este nivel de la ciudad una serie de metros y después nosotros vamos a construir arriba eso no tiene ni pies ni cabeza ni sentido ahora evidentemente tiene muchos pies y cabezas que o bien cuando llegaron ya estaba se había producido ese matflot y ya estaba enterrado y después ellos construyeron encima o bien que conquistaron y estando ya allí ellos pues vino esa inundación soterró toda esta parte y ellos de la continuación volvieron y construyeron encima eso sí puede tener pero lo que no puede ser de ninguna manera es que esto pues no haya sucedido de manera como estamos diciendo de manera repentina estos matflots porque está todo perfectamente conservado y encima es cuando se ha construido realmente y entonces pero nos resulta que esta oscuridad te dice las cosas la persona no aplica su discernimiento y entonces aquí hemos traído también a colación para terminar que vean un ejemplo muy reciente esto fue aquí tiene fecha de 2013 como en Bulgaria pues están los arqueólogos y nos dicen los arqueólogos encontraron fragmentos de un carro fraxiano en Bulgaria en Bulgaria dice que fueron enterrados de pie mientras continuaban tirando del carro porque se ve que están de pie y entonces nos dice para que vean para que vean como la mente para no querer reconocer lo evidente se busca subterfugios y entonces nos dice y la edad de estos de estos enterramiento está atribuida a 2,5 mil años y entonces dice también que si existía un guerrero etcétera etcétera y entonces el que el que postea actualmente ha posteado esta imagen pues él mismo nos dice siempre me sorprende la impresionante imaginación de los investigadores en la investigación histórica es más fácil para ellos encontrar una versión delirante del funeral y morir los caballos de pie para enterrar a un guerrero desconocido que concluir que los caballos fueron enterrados repentinamente como resultado de un cataclismo natural a nivel mundial es decir ellos prefieren imaginarse que los caballos me imagino que los pondrían sujetos de alguna manera soportados de pie y entonces después empezaron a rellenarlo todo y entonces lo enterraron así se inventan eso en vez de ver simplemente que a nivel mundial es que ocurrió repentinamente y al ocurrir repentinamente pues empieza ese lodo a subir tal los caballos y ya no podrían casi ni moverse y quedaron pues puestos como estamos viendo aquí en la siguiente imagen pues van a quedar perpendiculares al igual que esos muros vean entonces ellos muy cuidadosamente pues van quitando y van viendo esto estaba todo cubierto como está esta parte aquí y entonces se encuentran que los caballos estaban de pie realmente y se inventan esa historia de que alguien o un grupo religioso fanático o como fuera cogió los caballos los puso en posición vertical cuando ya estaban muertos podemos decir así y entonces empezaron después a rellenarlo eso no tiene ningún sentido pero fíjense como actúa la mente la mente humana y fíjense también esto a nosotros nos ha recordado esto cuando si recuerdan las imágenes de los guerreros de terracota que también están enterrados pues verán que son estas hileras realmente las que van separando los distintos los distintos el distinto ejército de terracota chino realmente entonces para nosotros pues claro evidentemente es algo repentino y en tierra de esta manera pero no se quiere reconocer terminamos aquí tenemos la fortuna pues de estar descubriendo y todos los todas las piezas de este puzzle y también la insatisfacción de ver como el ser humano pues una inmensa mayoría pues no ve lo evidente terminamos deseando fortaleza para todos en este final de ciclo